Andame contra-repear, atento eh Subtitulado por Jnkoil 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 Adiós. 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 In your mind I wanna know Am I losing my mind Never let me go If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, wherever Apart, we're still together I know I'm not alone 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 Unconscious mind I'm wide awake Wanna feel one last time Take my pain away If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, wherever Anywhere, wherever Apart, we're still together I know I'm not alone 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué hago? ¡Los! ¡En los apos del mundo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! Agregame ... ¡Suscríbete! 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 La música me va a hablar y no se te va a escuchar a ti. Me importa. Ya, ya, ya. Solo se me va a escuchar a mí ya. Ah, perdón. Pone Adam Walker, a Lone. Hola, Gargoy. La música me va a escuchar a ti. Me va a escuchar a ti. ¿Qué es eso? La música me va a escuchar a ti. La música me va a escuchar a ti. La música me va a escuchar a ti. Esperen, 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 esperen. Ya. Yo los agrego, esperen, un ratito, un ratito. Toma, un poco, un poco, un poco. Ya, que le di todo ya. No es algo así. No siento, baby. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Claro! ¡Claro! ¿Pasad por directo el video, el canal y mamá? ¡Claro! ¡No, besita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale... ¡A mí, dame! A mí, duro... A mí, no me tragues... ¿En serio? ¡Me humana! ¡Tú, tú, tú! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Pobre mato! ¡Cri, cri, cri! ¡Toma! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo comió, lo comió. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Cri, cri, 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 cri! ¡Cri, cri, 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 cri! ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Que me escucha ahí mal! ¡Perdón! ¡No, en serio! ¡Tierra! ¡Perdón, loco! ¡No! ¡¿Qué? ¿Qué ha sentido? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Perdón! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡No, no, 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 no! 80,000 ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! 80,000 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué guay, ¿ah? ¡No! ¡Oh, ya tiene mucho piso! ¡Oh! ¡Sick baby, Tick,ick,ick,ick! ¡Woo! ¡Sick me,ick! ¡No! ¡Sick me,ick! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, es que lo que viene de acá! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no puedo jugar, no puedo jugar, no puedo jugar, ¿quién lo está llevando? No, no, le tienen llevando ahí, no, eso ya lo metes, no, ¿qué fue esto? No, no, no puedo jugar, esto debería ser so votre partido ¿No? No, 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 no a jugar, esto debería su poder jugar, esto debería jugar esta obra ¡No! 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 ¡Mi ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Me escucha? Ya, ok, ok Ya, ok, ok Ya, ok, ok Ya, ok Ya, ok Ya, ok, ok Ya, ok, ok Ya, 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 ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!